En este nuevo video para el canal de la sección series perdidas u olvidadas, les hablaré de la serie perdida, los viajeros del tiempo de AJ, o la computadora del tiempo, como se le conoció en Latinoamérica. Esta es una serie de origen estadounidense, la cual fue producida por la empresa Gold Coast Company Entertainment y DNA Productions. Originalmente esta serie fue estrenada en Estados Unidos el 4 de diciembre de 1994 por el canal Fox Kids, hasta su última emisión el 10 de septiembre de 1995, terminando así con una temporada de 40 episodios. En Latinoamérica se tiene registro de que se transmitió en Discovery Kids, pero lamentablemente esta serie está totalmente perdida en español, hasta el punto de que casi no se encuentra ni la información de sus emisiones en Latinoamérica. Dicho esto, te muestro un fragmento de la intro de esta serie, que aunque esté en inglés, puede que la recuerdes por la música. La serie sigue las aventuras del chico AJ Maloy, mientras él y su tripulación viajan a bordo de la nave Cryos, la cual viaja en el tiempo en busca de conocimiento a lo largo de la historia. AJ fue transportado a un barco que viajaba en el tiempo llamado Cryos, él por cierto es el capitán y junto con su equipo hacen el esfuerzo por derrotar al villano llamado Warp. Este villano siempre está buscando capturar a Cryos para usar su conocimiento para el mal, aunque gracias a AJ y su tripulación, esto no ha pasado. En la serie podemos ver como este equipo viaja a través del tiempo cuando lo necesitan, e incluso han llegado a hacer un cambio en el pasado y afectar la línea del tiempo. Los personajes en esta serie eran muy raros, ya que te encontrabas desde un tipo perro humano hasta una mosca con cara, algo muy raro. En 1995 ocurrió algo muy trágico para el director de esta serie, Johnny Russo, él fue demandado por incumplimiento de contrato. Debido a esta demanda, la serie tiene un historial de transmisión complicado, justamente este video es algo corto por esto, ya que no hay ningún episodio en español en YouTube como ya lo comenté. Si es que tú la llegaste a ver, ya sea en Discovery Kids o en cualquier otro canal y la recuerdas, podrías aportar datos interesantes en la caja de comentarios. Por mi parte es todo, espero que el video te haya gustado y nos vemos en un siguiente video de una serie perdida u olvidada.